La historia repetida, Blanca López con los detalles, un enfrentamiento entre barras bravas, aparentemente esto ya arrastran desde hace meses, son del Club Olimpia, López con vos. Gracias Roberto, hoy estamos exactamente en la calle Suecia, casi Fernando de la Mora. Ayer aproximadamente a las 5 de la tarde estaba un grupo de los hinchas del Club Olimpia, conocidos como Callejón. Estaba sentado aquí uno y otros estaban alrededor, cuando pasa un vehículo aparentemente conducido por miembros de la barra organizada del Club Olimpia, conocida como Kambala. Ahora, aparentemente hace una semana hay un conflicto de índole aún desconocida que les separó a estos dos grupos. ¿Qué pasó? Pasa el vehículo y abren fuego contra la persona que se encontraba en este lugar, quien recibe un disparo de arma de fuego calibre 22 aproximadamente, y le ingresa en el rostro. Justamente estamos en compañía del subcomisario Aquiles Villalba para entender un poco, porque ese fue el primer episodio. El siguiente acto ya se traslada a la zona de Kambala, subcomisario. Efectivamente. Aclarar un poquitito que los hechos ocurren en el transcurso de la madrugada. Son cinco y media de la mañana, del día de la fecha. Este grupo, encabezado por Ricardo Ojeda, la víctima de herida de arma de fuego, estaba sentado en este lugar, acompañado de otros amigos, también todos miembros de la barra organizada del Club Olimpia, justamente del barrio Kambala. A las 5 y 40 aproximadamente, un automóvil de la marca Toyota, Allian, color blanco, conducido por Oscar Gómez, alias Davey, que posteriormente resulta herido también en el otro incidente, acompañado del propietario del vehículo, Fabi, alias Pastos, y otros tres en el asiento trasero, Keneke, Chasquita, Moroí, son los alias que manejamos de los ocupantes del asiento trasero de ese vehículo. Del asiento trasero, aparenta... Son conocidos porque hasta hace una semana eran amigos. Formaban parte de una sola barra en el barrio Kambala, ¿verdad? Y por motivos que ellos solamente manejan, se separaron hace unos días y se quedó pendiente una lucha interna por el liderazgo del nuevo grupo. 5 y media de la mañana abre fuego contra Ricardo. Justamente, Ricardo cae herido, emanando aparentemente una buena cantidad de sangre, una hemorragia le produce. Es una herida de arma de fuego probablemente calibre 22, cuyo proyectil se queda más o menos debajo del mentón, a la altura del cuello. Él es auxiliado inmediatamente por los acompañantes y en ese interín ya... ¿No le llaman a la policía? Exacto, ellos le avisan a sus demás miembros de la barra y le dicen que fueron atacados por un grupo encabezado justamente por Davey y sus demás acompañantes. Entonces, lo que hacen... Ellos le levantan de aquí, sangre de acá, vemos el rastro de la sangre, van hasta ahí, le suben en un vehículo y ellos nomás ya le llevan. Le llevan hasta el hospital del trauma. En ese trayecto ellos dan aviso a sus demás miembros en el barrio Kambala y otro grupo desconocido le aguarda al grupo atacante, quienes van llegando más o menos 20 minutos después, van llegando en la casa de Davey, Oscar Gómez, alia Davey, y se produce un segundo incidente y ahí resulta herido Oscar Gómez, alia Davey, en la parte de la espalda. Ellos intentan huir cuando se dan cuenta que están siendo objetos de una emboscada ya inmediaciones de su domicilio en Kambala y al intentar huir recibe un impacto de un arma de fuego probablemente de un calibre relativamente más importante que el 22 porque le produce una herida bastante importante en la espalda. ¿Hay orden de captura por los miembros de ambos grupos? Efectivamente, los hechos así tal cual como te estoy comunicando fueron redactados y relatados también al Ministerio Público y la Unidad Penal. Seguramente ya en las próximas horas vamos a estar individualizando con la identidad plena de cada uno de ellos y evidentemente que ya están inmersos dentro de un proceso por homicidio o loso en grado de tentativa. Bueno, esto es peligrosísimo, su comisario, porque estamos hablando de una guerra abierta entre miembros de una misma barra organizada que se están disparando cinco y media de la mañana, ya casi a plena luz del día, para solucionar problemas internos de ellos en plena vía pública. Hay gente esperando, colectivo y demás hierbas y ellos se están metiendo. Evidentemente, evidentemente es un hecho grave, no obstante es importante rescatar de que el grupo organizado en sí dentro de Cambala está plenamente bajo control. Los líderes a veces que se desvían un poco, este Chasquita por ejemplo es un sujeto recientemente salido de la cárcel hace apenas ocho días, entonces él se suma al grupo que estaba en pleno funcionamiento como barra organizada, aparece Chasquita, aparece Keneke, que salen de la cárcel hace ocho a diez días, ellos forman un nuevo grupo, se rompen relaciones y de nuevo hay que nosotros como organismo de seguridad tenemos que estar tratando de sacarle nuevamente de circulación a estos que vienen a irrumpir la tranquilidad, valga la aclaración, del grupo que estaba anteriormente. Bueno, Ricardo, la víctima de este lugar tiene 31 años, vinieron los familiares, ¿por qué? Porque acá había una cámara de circuito cerrado lastimosamente, no funcionaba en el horario en que ocurrió este incidente, estuvieron hablando con la Policía Nacional y es llamativo que ellos nos dicen, pero son amigos ellos, nosotros desconocemos el trasfondo de todo esto y también desconocemos lo que ocurrió con el otro herido, escuchemos lo que decían los familiares. Es mi primo el que fue herido, ellos estaban llegando, estaban reunidos acá, ¿verdad? Y en ese momento se acercó un vehículo, ¿verdad? Que nosotros desconocemos y en ese momento fue que empezaron a disparar, ¿verdad? Y se les fue una de las balas, se les fue a mi primo, que es Ricardo Ismael, ¿verdad? Y tuvo un edificio que le entró en la mandíbula, que está con pronóstico reservado en este momento. Y estamos esperando ver los resultados de los estudios para que él pueda acceder a una operación urgente. Ahora, ¿él le reconoce a quienes le dispararon? Y todavía no puede porque, como le digo, está en pronóstico reservado, no se puede todavía entrar a hablar con él en este momento. Una vez que podamos ingresar a hablar con él, él estaría dando, ¿verdad? Los informes correspondientes. Si él le vio a la persona. ¿Quién le auxilió a él para llevarla a la operación? Y estaban todos juntos, eran un grupo de amigos que estaban acá, ¿verdad? Yo precisamente no manejo los nombres. ¿Quién está en la barra organizada de la Olimpia? Él está en el grupo, ¿verdad? ¿De Campagra? No, no, él no está, es de Calle Fon. ¿De Cali Fon? Sí. ¿De la Olimpia? De la Olimpia. ¿De la Olimpia? Bueno, son códigos que los neófitos quizás no comprendemos los significados que tienen, que son de la zona de Cambala, pero hay una barra que se llama Callejón. Pero que hasta hace una semana, Roberto Mercedes, eran una sola barra. Aparentemente el tema del liderazgo pasa también por una cuestión de venta de entradas y las ganancias que significa para algunos líderes de algunas barras organizadas el hecho de formar parte de ese grupo y estar liderando. Ahora, esa barra está separada y lo peor de todo, que dirimen sus problemas cinco y media de la mañana a balazos, de acuerdo a lo que nos decía la Policía Nacional, porque este episodio continuó posteriormente en la zona de Cambala, donde la otra persona también ha sido herida y tiene un disparo de un arma de un calibre más importante en la espalda. Bueno, Blanca, completo informe. Al margen de eso, también quería mencionar este chipaguazú que trajiste hoy, que no es una choclotorta, que muy lejos de ser eso, es algo muy nuestro y que te sale deliciosamente rico. ¿Por qué? Pero Blanca es una excelente cocinera, siempre le habla de sus virtudes culinarias. Seguro, a mí me hablaron del asado, de todo lo que pasa justamente por carne, pero esta chipa de hoy, fantástica. Vos hiciste a Blanca, ¿verdad? Correctamente, ayer con guiso carretero. Felicidades entonces, feliz de quien haga de marido ahí. Completo el informe y el menú también hoy, gracias a Blanca López. Gracias Blanca, buen resto de jornada. Hasta luego. Hablamos ahora de una estación de servicios que fue asaltada en la zona de Limpio. Llama mucho la atención la manera violenta con la que actuaron estos asaltantes. Se llevaron una millonaria suma de dinero. Pasada la medianoche, la estación de servicios de Petropar, totalmente desprotegida, y un grupo comando no tuvo ningún tipo de problema para perpetrar un asalto y llevarse una buena cantidad de dinero no especificada, pero sería la recabación de fin de semana, que orillaría un promedio de entre 50 a 80 millones de guaraníes. Es una zona muy importante, sí. Cuatro personas, aproximadamente. Aproximadamente cuatro personas. Aproximadamente cuatro personas. ¿Qué puede contar? ¿Violencia? Sí, al llegar, luego con la escopeta nos recibieron. Acá estábamos y nos ayudó a hacerlo. Ahí ya. Acá no hay seguridad. Y tenía que ver, y todavía no llevó ese horario y toda esa cosa, y ya pasó. Así mismo. ¿Y los llevaron allá? Sí. A un amigo mayor les llevó allá. Ajá. Y luego, para pedir la caja fuerte, la llave a principada para bajar. Las cosas ya estaban todos cerrados, ya se ahorraron. La estación está ubicada en limpio camino a Luque, y es la segunda vez que es asaltada. A fines de enero de este año, había ocurrido idéntica situación. En el sitio están ubicadas cámaras de circuito cerrado, que bien podrían servir para avanzar en las investigaciones. El automóvil utilizado por los asaltantes fue abandonado a cuadras del lugar del suceso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El placer de compartir con ustedes las denuncias de la gente que estamos recibiendo a través del 0985-3030-00. Vamos al primer caso que nos llega desde esta zona. Impresionante las imágenes. Y tiene que ver con el accidente que se produjo en la zona de Ipacaraí. Aparentemente, el conductor pierde el control del vehículo. Y ahí está. Increíble realmente el accidente que se produce. Y que vemos, pierde el control. ¿Qué será que pasó con este conductor? Por eso es que se produce esta colisión frontal. Aparentemente, el conductor que venía, que venía bien en su carril, se percata de la situación y en un momento dado trata de esquivar, pero después ya no hay caso. Claro, es difícil adivinar qué va a hacer el otro conductor, pero una imprudencia absoluta. Se ve perfectamente quién es el que realiza el adelantamiento indebido en una zona sumamente peligrosa. Es ese tramo que conduce a la falda del cerro de Cacupé. Terrible. Ahí se ve perfectamente cómo se produce la colisión frontal. Terrible realmente. Así que mucha atención, señores conductores. Es un tramo complicado. Es un poco antes de llegar a la zona denominada Pedroso. Claro, esa zona, la compañía Pedroso de Upacaraí. Una zona también complicada que se caracteriza por los grandes, graves y hasta tragedias se produjeron ahí. Claro, estamos hablando de transporte público de larga distancia que produjeron colisiones con derivaciones fatales de gran cantidad de pasajeros. Terrible realmente. Las imágenes que muestran esta colisión frontal sobre la ruta 2, zona de Upacaraí, a pasos de la compañía Pedroso. Vamos a las siguientes imágenes. Detención, pero una detención sumamente polémica. Los vecinos intentaron evitar que efectivos policiales detengan a una mujer. Escuchen y observen. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 El inocente es imputado, 15 años. Lamentablemente, esta ruta que conduce Luque Aregua, Aregua Luque, se volvió hoy día dominada por los motociclistas. Y ellos marcan el ritmo, el ritmo al que tienen que ir los demás conductores, porque ustedes se dan cuenta, es una caravana de motociclistas completamente irresponsables. Nadie tiene casco. Y fíjense, ante la presencia de una patrullera, no permiten que nadie se adelante, claro, porque toman gran parte del carril y son entre 10, 12 motociclistas. Una pena realmente. Pero después ellos huyen, ellos marcan el ritmo, la velocidad, sin respetar las normas que establecen las velocidades. En zonas urbanas, uno no puede ir más que 50 kilómetros por hora, ellos van jugando. Y todo esto, reiteramos, había una patrullera ahí, pero hoy día da la impresión que todos hacen caso omiso, hacen la vista gorda para no realizar este tipo de intervenciones. No se olviden de acercarnos sus denuncias. 0985 30 30 00 aquí en los reportes ciudadanos. En el informativo del mediodía, seguimos informando. Gracias, Diego. Hablamos ahora de una pequeña de solamente 11 meses que se debate entre la vida y la muerte. Ella sufrió de graves quemaduras cuando se incendió su vivienda. Estaba en compañía de la madre, pero esta aparentemente estaba alcoholizada durmiendo. El hecho se registró en esta vivienda ubicada en el barrio Sagrada Familia de Encarnación. Una criatura de tan solo 11 meses de vida se encontraba durmiendo en este carrito cuando repentinamente la casa ardió en llamas. La madre de la menor se encontraba durmiendo y cuando se despertó por los llantos desconsolados de la pequeña, ya era tarde puesto que la misma. Ya habría sufrido serias quemaduras en el brazo y parte del rostro. Y ya no había más tiempo de apagar y empezó desde abajo la cama el juego. Y se quemó todo mi nietita de esta parte de su brazo. Y está gravemente internada en Asunción, en el hospital del quemado. ¿En su brazo recibió la quemaduras? Sí, en su brazo, esta parte, en su brazo y está su carita, un lado, en la parte. ¿Está en terapia intensiva? Está en terapia intensiva ahora. Pero me dijo su mamá, hoy hablé con su mamá que ella está un poquito más mejor que el de ayer. Pero esta observación está, necesita mucho de... Necesita mucho ayuda y por lo que veo que va, está unos tiempitos ahí. La madre de la menor se encontraba bajo los efectos del alcohol, según uniformados en la comisaría local. El incendio se produjo luego de que una espiral hiciera contacto con este colchón. Eso es lo que dijo la mamá, que ella se encontraba durmiendo y que de repente ya vio que la habitación se estaba quemando. Se puso a conocimiento la fiscal de turno que solicitó que se le realice la prueba de alcotés a la madre de la criatura, arrojando como resultado 0.28 positivo. La menor fue trasladada al Hospital del Quemado de Asunción, en donde se debate entre la vida y la muerte en la unidad de terapia intensiva. La misma necesita de suma urgencia, dinero, pañales y otros insumos. Por esta razón, sus familiares acuden a la solidaridad de la ciudadanía para salvar la vida de la pequeña. Pido a toda la gente que tenga buen corazón de ayudarnos, porque mi hija es sola y luchadora y no pasó esta desgracia muy grande para nosotros lo que nos pasó. Especialmente que mi nietita está en terapia en el hospital. Eso es lo más grave. Si usted quiere ayudar a esta familia que necesita de la ciudadanía para salvar la vida de esta menor, puede comunicarse al 0994-6120-55. Estaba en terapia, pero aparentemente el desenlace fue trágico. Jorge Escurra con la información de primera mano. Adelante, buenas tardes. Así es, Roberto. Buenas tardes para vos también, para Mercedes y toda la teleaudiencia del SNT. Y lamentablemente debemos de confirmar de que la niña de 11 meses de vida falleció debido a estas quemaduras que tuvo en parte del brazo y también el rostro debido a este incendio de un colchón en la zona de encarnación. Los médicos tratantes manifestaron, por lo menos detrás de cámara, que sienten mucho dolor e impotencia porque intentaron hasta el último momento de reanimarla, de poder ayudar a la pequeñita, que ya podemos decir el nombre también debido a que la misma lastimosamente evitó. Se llama Samira Sotelo, de 11 meses. Y bueno, mucha consternación por parte de los médicos tratantes aquí en el Hospital del Quemado. Ya el cuerpo fue trasladado por parte de los familiares hasta su lugar de origen en el barrio Sagrada Familia de la Ciudad de Encarnación. Se constató ya su deceso el día de ayer, según nos confirmaron aquí en el hospital. Y recién para el día miércoles, el doctor Luis Amarilla estaría dando una entrevista con relación a las causas de muerte de la menor. No sabemos si fueron por las quemaduras externas o por alguna infección o por el problema respiratorio que pudo haber causado el inhalar el humo del colchón quemado en la zona de encarnación. Repetimos, la pequeña Samira Sotelo, de 11 meses, no aguantó y finalmente falleció. Una pena realmente tener que comunicar esta información, este pequeño que luchaba por su vida. Sin embargo, no logró superar esta difícil situación. Bueno, Juan, muchas gracias por estos detalles. Jorge, digo bien. Hasta luego. Vamos a cambiar de tema, vamos hasta el ex seminario metropolitano, porque allí se va a contar todo lo referente al preparativo de lo que se va a vivir en junio con la beatificación de Chiquitunga. Primero y principal, voluntarios, es lo que se necesita. Angie, ¿cómo estás? Adelante. Habla el buen señor Edmundo Valenzuela, presidente de la conferencia episcopal paraguaya sobre la beatificación de Chiquitunga. Entonces, no entra más en el estadio y se calcula más o menos entre 45 a 60 mil personas que pueden estar en el estadio. Siempre que no consigamos que el engramado pueda ser utilizado por otras 10 mil o 15 mil personas, entonces, estas personas que no pueden ya entrar, tendrán posibilidad de seguir toda la celebración en las grandes avenidas que circundan el estadio Cerro Porteño. Ahí tendremos que poner también pantallas gigantes y yo creo que también, si hay posibilidad, en el club nacional y en el otro estadio pequeño que tenemos al lado. Así que les invitamos a todos a prepararnos con fe, con oración, a vivir intensamente este regalo que la Iglesia paraguaya recibe justamente su primera mujer beata en el año de la juventud y que creemos que ella sea también la patrona de nuestros jóvenes estudiantes y la patrona también del sector, porque ella fue maestra, puede ser también la patrona de la maestra católica en Panamá. Las palabras del señor Marcelo Lescano, del equipo de servidores. Marcelo Lescano, del equipo de servidores, habla acerca de la convocatoria de las personas que quieran participar de este gran evento. El año 12 de mayo en el santuario de la Virgen de Rosario de Luque, ahí vamos a hacer las primeras capacitaciones. También estamos convocando para el domingo 20 en el Colegio Salesianito, donde vamos a tener también una segunda capacitación para que todas las personas, todos los jóvenes que motivados por la venida del Papa, Monseñor, y por lo que es la JMJ que se va a hacer el año que viene, también quieren participar de este acto histórico. La gratificación de Chiquitunga, yo sé que va a traer a muchos jóvenes a la Iglesia, que va a hacer que muchos jóvenes abracen ese testimonio tan lindo de ella en su vida. Y bueno, le estamos convocando a todos aquellos que quieran participar de ese día histórico, que lo puedan hacer. Y bueno, estamos contentos de que estos jóvenes se interesen, ya hay mucha gente preguntando, así que bueno, les alentamos a que se acerquen y que podamos seguir trabajando por nuestra Iglesia. Muchísimas gracias, Marcelo. Ahora, las palabras del otro Marcelo, el diácono, Marcelo Torcida. Acerca del equipo de animación para la celebración de la beatificación de Chiquitunga. Estamos lanzando ya un concurso de composición de música y letra para la canción oficial de nuestra Beata, de la Chiquitunga. Todas las bases y condiciones pueden ser encontradas en la web del arzobispo, del arzobispado, perdón. Y están todas las condiciones. Lo que nos inspira es que ella fue una mujer que inspiró a toda la juventud de su época también. Y la creatividad que ella... Bueno, de esta forma, compañeros, ustedes están escuchando todo lo que se está preparando para el día 23 de junio, y mucho antes incluso para la convocatoria que están realizando a los servidores. Exactamente en la parroquia Virgen del Rosario de Luque, el día 12 de mayo próximo. Entonces, todos los servidores que quieran participar de esta celebración pueden acercarse ese día también, acerca del decreto oficial por parte de la Santa Sede. De esta forma, entonces, ya queda ratificada esta celebración que se va a realizar, repetimos, el próximo 23 de mayo, sábado, a las 16.30 horas, en el Estadio del Club Cerro Porteño. Regresamos con ustedes. Dale, gracias, Angie. Se viene con toda esta fiesta mariana, una expresión de la religiosidad católica paraguaya, no es para menos, un antes y un después, la canonización de Chiquitunga va a ser en el Estadio del Club Cerro Porteño el 23 de la festividad de San Juan. Exactamente, y en el Santuario Virgen del Rosario, entonces, todos los voluntarios que quieran acercarse, queda en Luque para lo que va a ser este servicio, el 12 de mayo, porque se necesita, por supuesto, una cantidad importante de personas para guiar, para ayudar, para colaborar durante ese día. Y decíamos, señor Valenzuela, hay que entender, o sea, una capacidad limitada, 45.000 espectadores en gradas, de por allí, si se habilita el gramado, se ajustaría, no sé, 55.000, 60.000 almas, pero el resto debería entender y, con pantallas gigantes, harán el seguimiento desde inmediaciones en Barrio Obrero. Y sobre todo porque es un evento para todo público, en el que también pueden estar invitados los niños, mujeres embarazadas, personas adultas, entonces, tampoco puede haber demasiada aglomeración de personas. Bueno, Choco, ¿qué? No sé, ayer yo seguía muy, pero tangencialmente en las redes sociales, hasta que después aterricé. Se quisieron hacer de la receta, pero típicamente e históricamente nuestra, el Chipaguazú. Es que con mucha atención estábamos mirando esta receta, cuando al final la Choclo Torta era, en realidad, un Chipaguazú. O sea, no era nada extraño, ningún descubrimiento nuevo y tiene que ver justamente con una gastronomía muy nuestra. Aunque, de momento, quisieron reinventarla, supuestamente en Argentina, el Chipaguazú es uno de los platos más tradicionales de Paraguay. Es un plato que va a enamorar a la familia, porque, mirá, con choclo fresco, choclo comprado, lata, huevos, muzarela, un queso duro de rallar, harina leudante, crema de leche y manteca, tenés este plato que es espectacular. Es un bizcochuelo, que te lo voy a mostrar ahora acá, mirá lo que es. Mirá, 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 mirá. Un pastel, ¿no? Exactamente. Uy, qué bueno. Puro sabor a ese choclo dulce y mucho queso. Un poco de bizcochuelo. La gente lo pide a gritos, la choclo torta. La choclo torta, señores, arrancamos, ¿me parece bien? ¿Lo digo o no lo digo? Sí, sí, dígalo. Hoy voy a preparar de la región del NEA, Chipaguazú. ¡Oh, qué rico! De choclo, riquísimo, que tiene mucho queso. La polémica inició el viernes pasado. Dían que este programa de televisión preparaba esta receta típicamente paraguaya, pero lo hacían atribuyéndose la creación. La fórmula del Chipaguazú se presentaba como creativa, recién descubierta e innovadora. Instalaste una receta que se está haciendo internacional, porque en las cocinas francesas ya está pidiendo la choclo torta también. Muchas gracias. ¿El choclo torta? Sí. Y aprovechamos el choclo, que hay muy buenos choclos en las verdulerías, así que aprovechamos y compramos unos buenos choclos. ¿En las fronterías también? En las fronterías también. ¿Cuatro o cinco choclos? ¿Pero la puedo copiar para otro día? Sí, obvio. Las reacciones no se hicieron esperar. En las redes sociales, las críticas son interminables acerca del nombre dado y la supuesta receta única. En realidad, este preparado es conocido y hecho en varios países, con variantes en ingredientes y más. La forma en que Paraguay lo prepara tiene una particularidad especial. Pero como los nativos siempre usan choclo, y nuestros abuelos, nuestras abuelas hacían, cocinaban a ñaopurú, que le decían que era de barro cocido. Y se le ponía hojas de banana, se preparaba la masa del chipaguazú, se ponía a cocción en ñaopurú, se tapaba otra vez con hojas de banana. En la calle, las críticas no se hacen esperar, pero poniendo paño de frío al conflicto, nuestros encuestados dicen que esta es una receta que se debe compartir. Hay que compartir, sí. Tampoco va a crear conflicto. Exacto, hay que compartir con... Ellos, bueno, tienen los productos que tenemos acá nosotros. ¿Qué diferencia al chipaguazú de Paraguay? ¿El queso? ¿El queso? ¿El queso? Seguramente todos los ingredientes, porque acá nosotros tenemos los ingredientes principales para eso. Bueno, a mí me parece que es nuestro. ¿La receta se tiene que defender o de repente compartir? Claro, sí, es nuestro, hay que defender. Como el tereré que escuche. La tradición culinaria de cada país se valora, pero también se comparte. En las redes sociales siguen las críticas hacia la peculiar forma de presentar esta delicia nacional. Bueno, sin duda es consuetudinario el derecho del chipaguazú. Nadie podría dudar de una marca registrada que está en el corazón de todos nosotros. Pero en términos legales vamos hasta nuestro compañero Mariano. Está con la doctora Patricia Stanley, directora de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, para que nos brinden mayores detalles los alcances legales a nivel internacional. Hola, ¿qué tal Mariano López? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Querido Roberto Pérez, ¿cómo andan, señor? Saludos a Mercedes, a todos los televidentes. Dejen de decirles que vaya nombrecito el de Choclo Torta, ¿verdad? Suena bastante extraño para nosotros el chipaguazú. Y estamos justamente con la doctora Patricia Stanley de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Para conocer, doctora, la utilización del nombre, la receta del chipaguazú fuera de nuestro país, ¿legalmente eso cómo está? ¿Qué se puede hacer, doctora? Bueno, primero que no se puede hacer absolutamente nada, porque el Choclo es una palabra quechua, hay pastel de Choclo en Chile, el maíz es mexicano, es zen maíz. A propósito del pastel de Choclo, acá por ejemplo tengo la receta, esta es la receta chilena. Exactamente, que tiene azúcar. Y también puede tener carne. Entonces, nosotros lo que hicimos desde el año pasado es un conversatorio sobre cuáles son los nombres de las comidas típicas paraguayas a fin de protegerlos localmente. No internacionalmente, porque para poder ser protegido internacionalmente tiene que haber una declaración de la UNESCO, que es un patrimonio de bien inmaterial del Paraguay. Pero acá hay un pequeño problema. ¿Cuál es la receta de la chipaguazú? O sea, acá tenemos que ponernos de acuerdo los paraguayos, y decir primero, ¿cuál es el origen del chipaguazú? ¿Cuál es la receta? Si tiene... Doctora, como está explicando usted la cuestión, tenemos registrado el nombre de chipaguazú a nivel nacional, es un patrimonio, pero no sabemos qué es realmente, cómo se prepara. Así mismo. O sea, nosotros lo que hicimos en el conversatorio es generar una lista de interés nacional, una lista enunciativa de nombres del patrimonio gastronómico culinario del Paraguay. Y son muchos nombres. Está la sopa paraguaya, la sopa sool, la chipaguazú, pero este es un listado de nombres. ¿Cuál es la receta? ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, ¿qué tiene? Si yo le pongo queso paraguay, que tampoco hay una definición de queso paraguay. ¿Por qué cada familia en estancia lo hace de forma diferente? Cada familia, cada fábrica, cada estancia lo hace de forma diferente. ¿Qué es lo que nos falta? Un estándar. Es decir, cuando tenga todos estos ingredientes, se puede llamar queso paraguay. Cuando tenga todos estos ingredientes, se puede llamar chipaguazú. Doctor, es algo tan tradicional, tan nuestro, tan antiguo, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿por qué pasó tanto tiempo sin que se haya podido trabajar en eso, en definir realmente qué es la sopa paraguaya, la receta universal, por así decir eso? Lo que pasa es que no nos ponemos de acuerdo. Si vos te vas y le preguntas a cinco cocineras, a lo mejor cinco te dan recetas diferentes. Y las proporciones, porque vos estás diciendo, ponés a ojo la cantidad de queso, ponés a ojo la cantidad de cebolla, ponés a ojo la cantidad de choclo, machacaste el choclo o no machacaste, cortaste, hiciste una pasta. Bueno, entonces, lo que nosotros tampoco no teníamos el conocimiento del plusvalor o de la plusvalía de que esa comida tradicional nuestra tenga un valor. Yo creo que hoy mismo, por todo lo que pasa en el mundo, uno valora esos conocimientos tradicionales. Por eso, con esta dirección de propiedad intelectual, creamos la dirección de conocimientos tradicionales y en el mes de agosto del año pasado, comenzamos a trabajar en un conversatorio de comida. Sí, de mucha investigación también, ¿verdad? Claro. Seguimos conversando, quiero que mi asistente, Julio Mato, muéstralo, por favor, mi querido. Mauro Arevalo, acá está Julio Mato trayéndonos esto, mi querida Patricia Stanley, directora de la Dinapi. ¿Es un choclo torta o un chipaguazo? Y yo creo, no probé todavía, pero para mí tiene toda la pinta de una chipaguazo. ¿Sabe quién preparó esto? No. La señora Blanca López, hoy nos convidó ahí en el canal. Entonces, pregunto, si definimos realmente qué es chipaguazo, tenemos la receta universal, lo preparan de la misma... La receta paraguaya, porque lo que nosotros tenemos que ver es, yo no sé si Blanca hizo con queso paraguay, si hizo con grasa de chancho o aceite, cómo hizo, entonces, yo puedo decir que de Paradinapi la chipaguazú está protegida, pero la receta, ¿cuál es la receta? Hay que preguntarle a Sarita, a Teresita Venega, a Sarita Garófalo, a la doctora Graciela Martínez, ¿cuál es la receta del Paraguay TETE? Pero si definimos esa receta acá en Paraguay, doctora, y utilizan la misma receta fuera del país, ¿podemos hacer algo o ya escapamos? De nuestra resolución escapa, ¿por qué? Porque se tiene que declarar que es un bien inmaterial del Paraguay y tiene que ser reconocido por la UNESCO como un bien inmaterial del Paraguay. ¿Por qué? Porque el maíz es mexicano, CEN maíz, la planta tiene un origen mexicano, CEN viene del griego, que quiere decir vida, y maíz con H en el medio, maíz con una H en el medio, que significa granos. ¿Y el choclo es nuestro? Quechua. ¿Quéchua? El choclo, la palabra choclo viene del quechua, que quiere decir maíz tierno. Ok. Entonces, si uno va viendo, toda América tiene raíces comunes de productos que son comunes en nuestro territorio, en nuestros territorios. Entonces, lo que nosotros como paraguayos tenemos que definir, ¿cuál va a ser la receta de la chipaguazú? ¿Cuál va a ser la receta de la chipa? ¿Cuál va a ser nuestra receta de la chipa? ¿Si le ponemos grasa de chancho o le ponemos aceite porque queremos hacer like? ¿Qué pasó? La onda fit también, ¿verdad? La onda fit. La doctora Patricia Stanley, le agradecemos muchísimo a Roberto Mercedes. Esto huele riquísimo, les pido por favor que podamos probar esto y de esta forma entonces definimos, doctora, a nivel Paraguay podemos pelear, pero afuera se complica un poquito, ya depende de reconocimientos de instancias internacionales, pero la chipaguazú esta que huele tan rica, mi querida Mercedes y de Roberto, es nuestra. Una última pregunta, ¿verdad? Si ya probamos esa chipaguazú y realmente es una delicia, ¿verdad? ¿La UNESCO ya reconoció algún bien inmaterial de Paraguay o esta va a ser la primera experiencia si es que se concreta? ¿UNESCO ya reconoció algún bien inmaterial de Paraguay o esta va a ser la primera experiencia? Estamos haciendo ahora, todavía no hay ningún reconocimiento. Bueno. Por eso empezamos por el conversatorio, porque primero tenemos que ponernos de acuerdo nosotros cuál va a ser la receta. ¿Cuál va a ser la receta que va a llevar la UNESCO? Mariano, ¿qué dice la experiencia de otros países vecinos? ¿Están en el mismo proceso? Y ahí están haciendo, Perú tiene una rica historia en todo lo que es comida, ellos se ponen y posicionan como una cocina fusión entre nuestras plantas, ellos están peleando con Chile y quién es la papa, porque los peruanos dicen que es de ellos y los chilenos dicen que es de ellos. Entonces, sin embargo, la papa hay en muchas partes y hay muchas variedades, no solo una variedad de papa. Roberto, vos sabés que me asusta si de repente vamos a ir pasando al castellano algunos nombres, como el chipaguasucho, con torta, para llevar máscada sería 10 perros mascados, 10 perros masticados. Se complica un poco con los nombres. Lo que pasa es que, lo que dice la doctora Stanley, que sabe muchísimo, la aboria de América tiene una raíz común, entonces hay que ir definiendo los tantos. Y en cuanto a los bienes intangibles, ¿qué por ejemplo se puede rescatar, doctora? ¿Qué es un bien intangible que se puede rescatar? La receta es un bien intangible. ¿Por qué? Porque yo puedo reproducir en diferentes tiempos. La propiedad intelectual es un intangible, porque esta chipaguasú va a ser diferente de la que prepare yo en mi casa, o la que prepare tu mamá en tu casa. ¿Qué es lo que se protege en la receta? Ese es el intangible. El intangible no es la, sino la receta, el nombre. ¿Cuál es el nombre con el cual vas a llegar a tu boca? ¿Va a ser choclo torta? ¿O va a ser chipaguasú? ¿O va a ser pastel maíz? ¿Torta de maíz, como decían los mexicanos? ¿Vas a comer una torta? Chipaguasú, doctora, por favor. Yo le voy a comer de qué chipaguasú, Roberto. Gracias, Mariano. Gracias a la doctora también. Como entiende y nos explica, nos alecciona y finalmente orienta. ¿Por qué? Porque de eso también se trata. Y ni entremos en el debate sobre los famosos pojanonsan. No, no, no. ¿Y el TV, entonces? Por eso digo, o sea que sobra mucho por debatir y está bien que encaremos de una buena vez por todas, porque una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es lo que finalmente es. Pero, nadie nos roba el chipaguasú. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de la inseguridad de esta que en algunas zonas azota con muchísima intensidad porque los robos van de manera simultánea, inclusive. Jorge, escurre los detalles de lo que pasa en Capiatá. Adelante. Así es, Mercedes. El saludo nuevamente para vos, también para Roberto y toda la teleaudiencia del SNT. Y el día de ayer, aproximadamente a las 13 y 30 horas, se dan estos dos hechos de hurto agravado de forma simultánea. Las dos personas, supuestas autoras, en este caso, de este hecho, de los hechos, porque son dos hechos diferentes, que solamente tenían una poca distancia de 500 metros, aproximadamente, una de la otra, finalmente fueron detenidas por agentes de la comisaría número 32 central, posta Ibuicuá, de la ciudad de Capiatá. Hablemos primero del caso de la mujer. Esta mujer tiene ya frondosos antecedentes, incluso un antecedente por homicidio que data del año 2000. El último antecedente que registra la policía es del 2016 y sería por hurto agravado. La mujer estaba muy violenta, incluso habría agredido a las funcionarias de un local comercial ubicado, digo bien, en el kilómetro 15 de la ruta número 1, en el que la misma habría ingresado como cliente y logró apoderarse de varios objetos, entre ellos prendas de vestir, también calzados, e intentó salir de la tienda sin pagar por estos productos. La misma fue finalmente detenida y está en la comisaría 32 de la ciudad de Capiatá. En el kilómetro 15, una casa comercial trató de hurtar varias prendas del local y ahí fue sorprendido por personal de guardia del local y ahí llamó al personal y gracias a la reacción se le pudo aprender y recuperar todos los objetos que quería hurtar. Exactamente. ¿Esta persona también tiene antecedentes, comisario? La chica tiene 13 antecedentes figuras en el informático y está acá en la comisaría prendida a disposición del Ministerio Público. ¿Usted es pareja en este caso de la señora Marcela? En realidad estuvo viviendo conmigo un tiempo. ¿Vienen a acompañarla? ¿A quién le dice? ¿Ella de verdad intentó robar algunos objetos? Ella nos quiere hablar con la pregunta. Ya está todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De verdad intentó robar prendas? ¡Puta! ¿No le molestas? ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene una enfermedad? Está enferma. ¿Enferma de...? Necesita tratamiento. Mucho tratamiento necesita. Gracias. Bueno, el hombre al que se le ve también en las imágenes de esta nota sería la pareja sentimental en este caso de la mujer. Se trata de Marcos Antonio Ramón Villanueva, quien también cuenta con antecedente por homicidio doloso del año 2014. Se mismo manifiesta de que la mujer necesita de un tratamiento y que estaría padeciendo aparentemente de problemas mentales, inclusive. Pero lo que por lo menos se pudo ver a simple vista es que la mujer estaba muy agresiva y se puede ver inclusive en las imágenes captadas por Jorge Paredes. Pasamos al siguiente caso. A pocos metros, a unos 500 metros prácticamente de este primer caso de hurto, se registra otro casi a la misma hora. Hablamos del barrio Tayoazapé, también del kilómetro 15, donde fue detenido Freddy Hernán Encina Saracho, de 32 años de edad. Él mismo habría intentado hurtar la suma de 2.500.000 guaraníes del interior de una vivienda. También se apoderó de varias joyas, tanto de oro como de plata. Afortunadamente, uno de los propietarios de la casa logró ser alertado de esta situación y llegó, encontró en flagrante hechos justamente del caso de hurto a esta persona y luego de una persecución lograron reducirlo y entregarlo a los agentes policiales. El muchacho fue aprehendido, además de la infragancia en una casa particular que entró para robar y el señor que llegó en el momento que estaba intentando robar dio aviso a la policía y ahí se hizo la persecución y fue detenido más o menos a un kilómetro del lugar, con la ayuda de los vecinos. ¿Los vecinos, entonces, acompañados ya de los policías, pudieron reducir finalmente a esta persona? Exactamente. Los vecinos empezaron a correr detrás del muchacho y personal también nuestro, pasando muralla en muralla y después se quedó en un arroyo y ahí se les ha prendido. Iba a esta misma dieta porque él es el que vino. Nosotros fuimos para almorzar en la casa de mi hija y ahí nos avisaron unos vecinos que había alguien en nuestra casa y ahí él vino y ahí ocurrió todo. Él se enfrentó con el ladrón que está al día de la casa. ¿Se peleó con él, doña? ¿Qué fue...? No, él venía en auto y casi mal hechota y se hizo del lado y ahí creo que él se le sacó un arma, qué sé yo, de... ¿Un cuchillo? Sí. Alba blanca. Sí. ¿Freddy, qué fue lo que pasó? No, no, no. ¿De verdad intentaste robar vos las cosas, algo? ¿Te golpearon? ¿Qué podés decir sobre vos de verdad intentaste... ¿Vos dejanme en vos? Ambas personas ya se encuentran a disposición del Ministerio Público y guardan reclusión actualmente en la Comisaría 32 Posta Ubicua de la ciudad de Capietá. Dale, gracias, gracias, compañero, hasta otro momento. Blanca López, haciendo un reconto de la semana pasada, ¿era que atacaron, asaltaron a una estación de servicio en el tramo o fue hoy? ¿Es un hecho diferente? ¿Es el que está a la altura del tramo Luque Limpio, no? Aparentemente estamos hablando de la misma estación de servicio atacada y que en este caso también trabajaron con gran precisión, por decirlo así, ¿verdad? Llegaron a bordo de un vehículo que posteriormente fue abandonado a una cuadra de esta estación de servicio y ya contamos con las imágenes de circuito cerrado del momento en que el personal ya estaba cerrando la estación de servicio y llegan estos criminales directo, van hacia la zona donde se encuentran los empleados, uno a uno los van sacando, apuntándoles con armas cortas y lo que podemos ver o confirmar de acuerdo al relatorio también de las víctimas, les hacen primero arrodillar y posteriormente le llevan a un sector de la estación de servicio, uno a uno. Posteriormente otro de los criminales, de acuerdo a estas imágenes del circuito cerrado, ingresan a las oficinas administrativas y vemos bastante sereno al criminal que se puso varias camperas aparentemente o varias ropa y coste que la noche ayer no hacía para nada calor era simplemente quizás para cubrir la complexión física para no tener datos específicos y se cubrió el rostro con algún tipo de pañoleta y un kepi aunque en algún momento se puede observar que hace una mirada hacia arriba y se puede ver parte del rostro de esta persona desde la nariz hasta el ojo este con total precisión abre la caja fuerte y saca el dinero que se encontraba en ese sector posteriormente lo que pudimos ver aparentemente esta persona no tenía guantes porque lo vemos con el arma de fuego en la mano y se puede ver la mano bastante color piel por decirlo así luego limpia el arma no entendemos muy bien esa señal que hace presta atención a lo que hacen el resto de sus compañeros de correrías y posteriormente ya les indica que el trabajo estaba terminado se retiran del lugar de acuerdo a las imágenes del circuito cerrado que acabamos de acceder se pueden ver aproximadamente a tres personas las que habrían llegado a esta estación de servicio estacionan el vehículo que posteriormente fue abandonado y luego ya parten una vez con el botín abierto la caja fuerte estamos hablando de gente que tienen manejo absoluto para la apertura de cajas de seguridad por eso la precisión también en el momento de realizar no son más de un minuto lo que se toma para abrir la caja fuerte ver el código y posteriormente sacar el dinero vamos a estar ampliando sobre este asalto que ocurrió en una estación de servicio del emblema Petropark con ustedes gracias Blanca además otra estación de servicio fue asaltada ayer más o menos con las mismas características no se descarta la posibilidad de que se trataría de la misma banda gracias vamos a cambiar de tema vamos a hablar ahora de esta familia que vive en la zona de limpio atraviesa una situación tan complicada el marido fue víctima de un accidente de tránsito quedó con graves secuelas y ahora la mujer sufrió una aneurisma y necesita medicamentos que son costosos porque ninguno de los dos puede trabajar y hay cuatro niños que quedaron al cuidado de la abuela y nos va a ayudar para la recuperación mamá ayúdanos mamá sí yo necesito que ella hable que se levante que se pare para que yo pueda hablar ella es mi amiga ella es mi amiga hablamos contamos muchas cosas pero me hace mucha falta hoy conoceremos la historia de Jessica ella tiene 32 años y es madre de cuatro niños que en esta condición tiene aneurisma cerebral desde enero de este año el problema para la familia de doña Magdalena se complica porque su hijo Enrique quien era el sostén de la familia también sufrió un accidente por lo cual apelan a la solidaridad ciudadana estoy dirigiendo yo a mi trabajo aquí por las 7 y media de la mañana y una señora estacionada comprando chipas pasando la fábrica de Invergín y me sale al paso camino a San Lorenzo Luque San Lorenzo y me sale al paso y me cierra y le embestí me fracturé la pierna dos rupturas tengo en la canilla o sea que la tibia y él la empeina era muy incierto lo que le estaba pasando entonces una vez que conseguimos terapia que fue después de cuatro días que estaba internada en limpio se fue en clínica y se le realizó la cirugía tuvo dos venas sueltas en la cabeza y desde ahí ella está parapléjica 32 años tiene ella y tiene cuatro hijos cuatro y está viviendo ahora en esta casa en esta casa está viviendo ella es difícil nuestra situación a partir de ese día nosotros estamos así luchando día a día para sobrevivir para llevar adelante la salud de mi hija hay días que no tenemos ambulancia para llevar ese tiene su costo esa ambulancia porque ella se va a su consulta tiene que consultar y pagar no es fácil tenemos que reunir con los vecinos con los parientes familiares así para reunir un 150 guaraní 50 a 150 mil guaraní para pagar esa ambulancia para sacar a mi hija a su clínica y es difícil la leche nosotros compramos caro ese sale 250 cada uno y tres días le dura su medicamento hay que ahora en estos dos o tres días ya se está terminando que sale unos 120 otro de 80 mil otro de 70 eso lleva dinero y la leche principalmente porque ella cada tres días nosotros compramos eso ¿Uno? ¿Dían que no alcanzaba la plata? ahora por ejemplo ella está sin leche desde ayer no tiene más leche está tomando leche que no le viene a ella pero le damos leche que nosotros consumimos porque no tenemos no tenemos ella no debe tomar esa leche pero no sabemos de dónde sacar no puedo tenerla así con hambre a ella ella tiene que comer algo yo con lo poco que traigo verdad es para comer nada más no me sobra para los medicamentos para la leche nada de eso y ella tiene mucho gasto justamente la medicación alimentó eso tiene que ser medicación especial alimentación especial todo especial siempre mucho más caro hasta su cama tiene que ser de aire conseguimos una se agujere ahora se quedó con este colchón este colchón no le anda a ella porque le produce escala ¿y ese es otro problema? ese es otro problema y estamos así esta humilde familia definitivamente no pidió pasar por esto pero sin embargo la están peleando día tras día Enrique espera los llamados de la audiencia solidaria al 0985-12131 como también al 0992-5254-56 señora, señor usted sabe en estos casos todo tipo de ayuda suma tal y como se anunciaba en el transcurso de esta mañana finalmente renunció la doctora Alicia Pucheta viuda de Correa a su alto cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia y todo hace suponer que en los próximos días sería designada por el Parlamento de la Nación como vicepresidente de la República del Paraguay Juan ¿qué tal Roberto? buenas tardes bueno efectivamente así como mencionaba completa la información sobre todo porque la ministra habría presentado esta renuncia ya al asegurarse los votos necesarios para nombrarla como vicepresidenta la renuncia presentada hoy dice expresamente por este medio mi renuncia indeclinable al cargo de ministra de la Corte Suprema de Justicia con efecto a partir de la medianoche de este mismo día esa nota fue presentada a nombre del doctor Raúl Torres Kimser presidente de la Corte Suprema de Justicia vamos a ver lo que decía en conferencia de prensa esta mañana la doctora Alicia Pucheta soy una firme creyente de la libertad de expresión de la transparencia y el derecho a la información como les anticipé la semana pasada en el día de hoy iba a comunicarles mi decisión respecto a mi postura en renunciar o no desde el punto de vista jurídico he analizado suficientemente a toda conciencia como también luego de tener una conversación con mi familia y sobre todo conmigo misma reflexionando serenamente he llegado a la decisión voluntaria expresa personal de renunciar en forma indeclinable como ministra de la Corte Suprema de Justicia bueno en esta otra parte de la conferencia de prensa decía Alicia Pucheta bueno a partir de ahora se debe seguir el proceso correspondiente para que el Congreso proceda a nombrarla como vicepresidenta prácticamente como un mandato a los parlamentarios ella hacía más que nada una respuesta a las críticas que se tuvo en los últimos tiempos hacia la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la seguridad jurídica seguridad jurídica implica decía la autora Pucheta decisiones coherentes por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia estamos atentos a lo que pueda ocurrir esta semana probablemente no se daría este miércoles la sesión del Congreso en que se debe nombrar a Alicia Pucheta como vicepresidenta sería prácticamente en la próxima semana ya que hasta el momento no existe ningún pedido oficial de convocatoria ni del presidente del Congreso ni de otros parlamentarios para esta sesión de la bicameral del Congreso compañeros ¿Qué tal? Buenas tardes y a propósito de justicia comenzamos hablando de estos paros escalonados que se habían implementado la semana pasada tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público este lunes se inició formalmente una huelga general ya que en principio va a durar 30 días la medida de fuerza tiene que ver con el uso de lo recaudado en concepto de tasas judiciales por un lado los funcionarios judiciales reclaman que el 100% de estos ingresos queden bajo administración de la Corte Suprema de Justicia mientras tanto desde el Ministerio Público y el Ministerio Público reclaman seguir contando con la transferencia del 19% que reciben de esta misma fuente de financiamiento lo concreto es que la huelga implementada de este hoy incidirá significativa y negativamente en la prestación de los servicios que hacen a la función tanto en las unidades fiscales como en las sedes judiciales y más allá de que los dirigentes aseguran que por lo menos los servicios básicos van a ser cubiertos del ámbito de la salud hay un aumento en cuanto a cuadros respiratorios que motivan consultas el Ministerio de Salud informó que a nivel país se reporta un incremento en las consultas por virus respiratorios si bien no se registran casos muy graves hasta el momento se percibe un aumento en el orden del 2% actualmente según el relevamiento son 3 de los tipos de virus respiratorios convencionales que circulan y por el momento no se registra la prevalencia de la influenza desde el Ministerio recuerdan que es de suma importancia recurrir a la consulta médica ante la presencia por ejemplo de fiebre tos, catarro o cualquier otro síntoma de manera a impedir que el cuadro respiratorio se complique y tampoco se recomienda lógicamente la automedicación toda persona que presenta un cuadro respiratorio debe reposar previo a consulta médica y evitar acudir a lugares de aglomeración de personas para impedir justamente la dispersión de la enfermedad del ámbito económico que tiene que ver con el sector pasivo hoy cobran jubilados y adultos mayores adultos mayores reciben sus pensiones alimentarias hoy 30 de abril justamente al igual que sus haberes los herederos de veteranos de policías y pensionados graciables digo bien también vía red de cajeros autorizados todos los pagos se realizarán a partir de las 6 de la tarde de hoy en los cajeros automáticos habilitados para el efecto cabe destacar que este año los adultos mayores beneficiarios de la pensión alimentaria cobran mensualmente 510 mil guaraníes avanzan las obras en la costanera norte también ya que se anuncia una habilitación parcial provisoria por lo menos a partir de junio que pretende traer cierto alivio al tránsito en asunción y alrededores el primer tramo en habilitarse será el que va desde general santos hasta la zona del botánico con lo que el mvc promete alivio a más de 40 mil vehículos que ingresan y salen de asunción por la saturada avenida artigas estas imágenes corresponden justamente a la actividad hoy en la zona en ese sentido hay que señalar que desde el mvc aseguran que con la obra no solo se va a beneficiar a los conductores sino también es una apuesta a la calidad de vida de las personas que viven en los alrededores intenso movimiento de maquinarias viales en el sector de la costanera norte se habla de una inversión de 361 mil millones de guaraníes hay que agregar que se incorporará luego una segunda etapa para la conexión con la autopista y la ruta 3 respectivamente es todo de mi parte gracias Silvio vamos a hablar ahora de los maestros porque en su día no solamente se festeja sino también es un homenaje para todos ellos por la vocación de servicio que los caracteriza felicidades a tu señora madre a la profesora Margarita que estará muy atenta tiene más de 80 años de ese tramo de su vida se puede rescatar seguramente 20 que no se haya dedicado a la docencia propiamente o sea que maestra de generaciones inclusive te puedo asegurar que tiene más que un alumno abrazo hasta ahora particular verdad besos sagrados para ella desde acá felicidades a todas las maestras y los maestros en su día aquel que con firmeza pero con mucha pasión nos enseñó a leer y agarrándonos de la mano nos ayudó a trazar nuestras primeras oraciones son los maestros y las maestras los que tienen el gran desafío de educar y el deber y el deber de formar a ciudadanos de bien Mirta Monzón abrazó hace más de 25 años esta vocación con el paso de los años se ganó a cientos de alumnos a quienes hasta ahora los recuerda con cariño como si fueran sus propios hijos y es un día especial porque uno abraza esta profesión con cariño nosotros no elegimos el magisterio para ganar mucho dinero ni para tener una posición social elevada justamente elegimos porque es un servicio que no solamente enseñamos también somos doctoras somos enfermeras a veces mamás también somos mamás vemos las necesidades de los niños ellos expresan todas sus carencias o todo lo que les dan los padres da gusto dialogar con ellos los maestros tienen la dura tarea de instruir y pese a las dificultades principalmente en zonas rurales solo anhelan mejores condiciones laborales mayor capacitación y el acompañamiento de la familia en el proceso educativo es muy difícil ser maestra rural es muy sacrificado por eso que cuesta mucho nosotros por ejemplo tenemos que estamos docentes que vamos y venimos todos los días y el camino es horrible todas las mañanas tenemos que trasladarnos hasta nuestra escuela y un tanto difícil pero se lucha siempre se logra buenos resultados verdad con los niños de hecho que los niños de la zona rural son mucho más manejables que los niños de la zona urbana los maestros son actores vitales dentro de la sociedad frente a las necesidades de nuestro sistema educativo la educación paraguaya está aplazada en todos los sentidos y en todos los niveles lo dijo hace pocos meses el foro económico mundial en su reporte anual de competitividad la educación primaria paraguaya está casi al mismo nivel que Mozambique Yemen u otros países que han sufrido guerras civiles o catástrofes naturales para ser exactos nuestro país ocupa el puesto 112 en el ranking mundial de 137 países yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que es satisfacción lo que yo le envía por Abuelita, ¡qué dientes tan enormes tienes! El proceso que está pasando en todo el mundo, ¿verdad? Entonces deberíamos cada uno ser consciente, crear valor por sí mismo, ¿verdad? Dentro del ámbito que le corresponda e ir forjándose, ¿verdad? Para hacer un futuro mejor. Es un desafío grande porque las modas van cambiando y nuestros jóvenes de antes no eran lo que eran los de ahora, o al revés, indistintamente. Los maestros hoy en día pelean contra las carencias existentes, defendiendo la educación, reclamando un cambio urgente y por sobre todo mayor inversión para en un futuro cercano, mejorar nuestra realidad como país. Y hay supuestos rumores de traición dentro de la ANR Galaverna, justamente acusa a Zacarías Iruní, este se defiende. Miren los números de Alto Paraná. En Alto Paraná la suma de todos los movimientos en las internas pasadas da aproximadamente 103 mil votos. ¿Cuántos votos tuvo el gobernador de Alto Paraná para ganar ahora en las generales? Tuvo 105 mil votos aproximadamente, 2 mil votos más que las internas. Entonces, ¿dónde está la traición? Si tuvo todos los votos de la interna, fueron para el candidato a gobernador. Lo mismo pasa con el candidato a presidente de la República, Mario Audo Benítez, para que entienda la ciudadanía. Números, no es querer atacar. ¿Cuánto tuvo Marito en las generales? Tuvo 121 mil votos, prácticamente 20 mil votos más que las internas, tuvo Mario Audo Benítez aquí en el Alto Paraná. ¿Dónde está la traición? Marito, nos tiene sin cuidado, por un lado, y acostumbrados, por otro lado, las palabras, las agresiones de Calega La Verna. Un hombre que en toda su historia política ha solamente participado para dividir, se van a gloria de haber robado la voluntad popular, la voluntad de todo un pueblo, la esperanza de un pueblo en aquel entonces, robando las elecciones nada más y nada menos que de un líder. Creo yo que uno de los últimos líderes caudillos de nuestro partido, el doctor Luis María Argaña. Después del robo de Argaña vino el robo al hino César Oviedo, también se le robó las elecciones. Después de eso vino el marzo paraguayo, el asesinato nada más y nada menos que al vicepresidente de la República y presidente del Partido Colorado. Los hechos de la plaza, la muerte de los jóvenes, el marzo paraguayo, donde en todo eso estuvo metido el nefasto político Calega La Verna. Ese Calega La Verna, un hombre amoroso.